Don Mariana, nosotros de aquí no nos vamos a ver toda la noche, porque este es el sitio clave. Buenas noches y bienvenido al Hotel Emilia Don Pepe, este hotel de toda la vida de Marbella. Y bueno, vamos a hablar con Don José Luis Hernández, consejera de turismo. Y bueno, pues él estuvo el año pasado, yo no estuve, pero seguro tiene muchas cosas que contarnos. Y este año se celebra otra vez la jornada de la cocina en directo. Y bueno, vamos a ver cómo se proyecta este evento el segundo año. Buenas noches, Don José Luis. Yo creo que es el segundo año, ¿no? Porque el año pasado yo no estuve. Este es la segunda edición, el segundo año. Y la verdad es que contentos porque el año pasado fue un gran éxito. Este año incluso hemos querido aumentar el número de comensales y la dimensión del evento, porque realmente es una cosa muy original y muy positiva para Marbella. Están los grandes de la cocina, ¿no? Están los más grandes de la cocina española, que ya tuvimos el año pasado a tres grandes cocineros. Este año también tenemos a tres enormes cocineros, a José Andrés. Sí, Dani García. Dani García, José Andrés, que es muy conocido además por su trabajo en televisión española. Y Andrea Tumbarello, que es el cocinero del restaurante de la finca Alcortesín aquí en la costa. O sea, que un ramillete de muy primer nivel y que año tras año vamos renovando para también cambiar las caras y que todos los grandes cocineros españoles tengan la oportunidad también de conocer la potencia gastronómica que tiene Marbella. Tengo entendido que está lleno, no había ya plaza. Hay gente que quería tener una plaza, comprar su ticket, pero no podía porque no había plaza ya. Sí, ya desde hace varias semanas el número de comensales se había agotado. Tenemos 200 y desafortunadamente este tipo de acción es muy compleja en su elaboración. Bueno, hay que armar, como se dice vulgarmente, un tinglao muy complicado y lógicamente eso hace que no haya tampoco excesivo espacio para agrandar el número de comensales. Pero bueno, yo creo que 200 personas es una cifra muy grande, incluso excesivamente grande, pero yo espero que va a salir bien porque contamos además con un equipo de profesionales de primer nivel que están detrás de toda esta organización. Bueno, todavía queda mucho turismo en Marbella, me imagino. Sí, estamos teniendo buen verano, agosto está yendo espectacularmente bien e incluso para septiembre las perspectivas son buenas. De hecho, los hoteleros lo que comentan es que desde el 2006 no teníamos un año tan bueno como este y hay que quedarse con eso, ¿no? La verdad que este año hay unos eventos muy bonitos en Marbella, bueno, todos los años, pero este año me han gustado todos los eventos y han estado llenos. La plaza de Toro, un gran éxito, ¿no? Un gran éxito. Un gran éxito, con lo de mamá mía. Efectivamente, con todos los eventos que se están organizando en la plaza, también la Corrida de Candil estuvo un éxito muy grande, con un gran número de cámaras de cadenas nacionales de televisión retransmitiendo ese evento, con la gala de Starlight, con los distintos conciertos de música que está habiendo, lógicamente la presencia de Michelle Obama y todo esto, el Food and Sun, todo esto lo que está haciendo es que Marbella ahora mismo esté en candelero en todo el mundo, que es en definitiva lo que pretendemos desde el ayuntamiento. Muchísimas gracias, que disfrutes también de esta velada. Y el martes las sardinas, ¿no? Y el martes la sardina, mañana tenemos el torneo de golf con la degustación de vinos y el martes la gran espetada en la playa. Muchas gracias, José Luis, que disfrutes. Gracias a vosotros.